Hola que tal, hoy les traigo la canción de Ike de Axel Bueno, vamos a comenzar con la introducción Que va a ser lo siguiente, vamos a tocar, vamos a iniciar así Fíjense bien, lo voy a hacer lento, ok Ok, aquí paso tocando Mi rápido y toco Fa sostenido, ok Ahí va Ok, en la mano izquierda lo que hice fue Re mayor y después La mayor, ok Empezamos con Re mayor este Ok, terminamos aquí en La mayor, ok Ahora, hacemos lo siguiente Ok, esa sería la introducción Ahora pasamos al verso Ok, en el verso Vamos a llevar lo que viene siendo Re mayor Y vamos a pasar acá a Lo que viene siendo Fa sostenido con Re mayor, ok Y caemos acá a Sol mayor Pero lo vamos a caer a Sol mayor de esta manera Ok, vamos a hacer este adorno Simplemente vamos a tocar La aquí Y lo vamos a pasar a Sol, ok Y lo vamos a pasar a Sol, ok Para que se oiga este adorno Y volvemos a repetir lo mismo Precoro Vamos a tocar Mi menor, ok Mi menor, ahí está Unos tiempos Y después nos pasamos a La mayor Con bajo en Do sostenido, ok Después de eso Viene una serie de acordes que es la siguiente Ok, ahí vamos a comenzar con Re mayor Después bajamos Así Aquí, así, ok Pasamos a lo que viene siendo Si menor Ok Si menor Y Aquí Así lo tocamos Es como si estuviéramos diciendo I, que Ok Aquí Tocamos así En Fa sostenido Mayor Digo Fa sostenido, perdón Así nada más Y caemos en Mi menor Ok Entonces sería así I, que Ok Y ahora Entra la guitarra y se pone más movido el ritmo Y ya entraríamos al coro Ok En esta parte hay una pequeña variación La variación sería aquí En el En el precoro Ok Entramos igual al precoro Mi menor Igual Esto igual Y ahora Aquí es el bajo Ok Ahí ya vamos a bajar seguido Hasta La mayor Ok Entonces sería Así Re mayor Este que viene siendo Un este Un Fa sostenido menor Con bajo en En Do sostenido Y ahora Si Si Y caemos acá A La Y terminamos en Mi Y terminamos en Mi Y ahora Caemos acá Rematamos en Re mayor Ok En Re mayor Coro Y que Y que Y se vuelve a repetir el el coro, la introducción ok, bueno, en el coro simplemente vamos a llevar estamos en re mayor, estamos rematando y después entramos en sol sol después la mayor re mayor con bajo en fa sostenido y rematamos mi mayor digo mi menor, perdón mi menor y pasamos acá a re mayor con bajo en fa sostenido, ok, y volvemos a hacer otra vez sol otra vez la mayor y ahora sí, si menor y ahora vienen unos remates ok, eso lo vamos a hacer así ok, caemos aquí en si menor y ahora mi mayor después rápidamente re mayor con bajo en fa sostenido y sol y que la mayor y ahora ok, ya lo habíamos visto esto, ok y se vuelve a repetir la introducción y esto básicamente es toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video ya lo habíamos visto ya lo habíamos visto